El Salvador no es un país del grupo BRICS ahora, pero el Centro de Innovación BRICS sirve no solo a los países BRICS, sino también a los países BRICS Plus y a los países que están dispuestos a participar en la cooperación amistosa y el desarrollo conjunto con nosotros. Nuestra base de innovación también está estrechamente alineada con nuestras iniciativas de desarrollo global en este sentido. Gracias por ver el video.